Hola, hola, bienvenidos todos a este video de favoritos top 7 labiales de MAC. Bueno, las que me conocen ya saben que yo tengo una adicción terrible por estos pintalabios. Me gustan muchísimo sus tonos, la variedad, el acabado de muchos. Bueno, en fin, que soy fanática más de los satin, de los mate. Ya verán cómo se diferencian en su acabado. Bueno, son 7 tonos que he elegido. Uno de ellos es un poquito más eléctrico, más de verano. No diría que para esta temporada sería el más adecuado. Pero sí pongo otro sobre el tapete para que ustedes vean y se guíen quizás de estos tonos para hacer sus próximas compras. Me encantaría saber que las he podido ayudar a elegir. Entonces, nada, ya. Sin más rodeo, vamos a comenzar con este top 7. En primer lugar voy a iniciar con este que es un satin y se llama Spirit. Y los voy a dejar cada uno vistados aquí debajo para que tengan una idea del nombre. El momento de buscarlos. Es un tono nude, bastante favorecedor. Yo digo que para todas, todas, todas las pieles, o sea, el tono, su vez, porque es un nude bastante llevadero, si así se puede decir, ponible. Eliné el labio. Me perfilé el labio con un tono marrón, más o menos oscuro, para poder aplicar el siguiente tono que vendría siendo el Fast Play. Y es un tono Amplified. Los tonos entre sí pueden resultar bastante parecidos, pero en este caso, amigas, este es un tono que no es mate. Es más bien, el color se intensifica, Amplified, y tiene como, no sé, su textura es más cremosa que un mate o un satin. Y el color, como ven, es como, no sé cómo decirlo, pero va entre rosa y un marrón. Un rosa mauve, es un tono como mauve. Aquí lo tenemos más de cerca. Fast Play. Este es taupe, taupe. Y es un tono marrón, claro, no es tan oscuro. Lo que más me gusta de este tono es que puede ir con cualquier tipo de maquillaje. Un ahumado, un maquillaje destacado. Puede ir con cualquier tipo de maquillaje, yo creo que le va también a cualquier test. Aunque pienso que en pieles blancas se ve mejor porque se distingue mucho más el marrón que en pieles bronceadas. Entonces, nada, este sería taupe y es un mate. Aunque para mí, para mi gusto, quiero decir, no es tan reseco. Tiene un acabado, diría yo, que hasta hidratante para los labios. Difícil, difícil de creer que es un mate. Este tono es taupe. Siempre, siempre lo llevo delineado, con un perfilado, con un lápiz marrón, así como este. Y... Creo que así se ve más bonito. Entonces, este es el taupe. Este tono sería el siguiente, es el Captive y este es más rosado. Es satin también y me lo voy a aplicar con ustedes. Ya tengo los labios un poquito delineados. Porque pienso que se destaca mejor el color. Aparte de que casi siempre llevo los labios así. He visto este labial en pieles más claras que la mía y la verdad es que se destaca aún más. Aún así, aún así, aún así, no deja de ser bello. Y me gusta cómo se sienten los labios. De duración, estos labiales no diría que son los más loables. No se prolonga demasiado su duración. Hay que retocarlos durante el día. Eso debo aquí aclarar. Hacer ese paréntesis para continuar. Estoy haciendo el tweak y así se ve aplicado en los labios, delineado con un lápiz que voy a poner aquí debajo. Debajo es el Burr. De maga. Bueno, en fin, que puede ser un lápiz marroncito, suave, para darle un, no sé, un toque más destacado. Es un tono que a mí me gusta mucho porque se funden, vamos a decir, el Velvet Teddy y el Plismi. Dos de mis labiales de antaño favoritos. Para terminar en este color que es, quiero decir, de acabado satin. Mate, pero no reseca, no agrieta el labio. Es otro de mis favoritos y nada, lo comparto con ustedes. Espero que les guste y que lo pongan en su lista de deseos. Nos vamos a repetir hoy mucho con los satin, pero han sido mis más recientes favoritos. Y nada, el Brave es un tono, yo diría que también más rosado, pero no es tan... Es más suave, es un rosa más suave, es un rosa más nude. Y voy a acerco un poquito con él. Más que satin, a mí me parece un frost. Pero nada, así se ve. Así se ve el tono aplicado en los labios, por supuesto. Y es de los más claritos que he adquirido. Es un tono que se presta bastante a ahumados, a looks bastante suaves, que quiere dar mayor protagonismo al área de los ojos. Y por eso me gusta también este tipo de tono para esta temporada. Son tonos suaves y así se ve el swatch. Me acabo de hacer un swatch para mostrarles. Nada, vamos a hacer la foto del lugar. Y nada, este sería el Brave. Y ya vamos a pasar al último tono. Y nada, amigas, con los labios así tan escandalosos. Bueno, este cuarto ahora mismo está haciendo casi boom, explosivo, ¿no? Con este tono. Y este sería el último tono. Ya ven que es bastante fuerte. Es el Soft Shot y es un mate. Se ve en la barra de esta forma. Y en los labios aún más fuerte, más escandaloso. Yo no diría que es un tono de otoño-invierno, no. Es más para verano, es más para, uy, noches de playa, noches de disco. Pero en realidad va muy bien. Se siente no tan reseco en los labios. Es mate. Y es uno de los labiales más famosos de la línea naranjada de MAC. Entonces, con este labial vamos a terminar. Vamos a hacerle la foto del lugar. Ya pueden ver lo vivo que es, lo escandaloso. Pero a mí me encanta. Sí. Es un perfecto dúo. Bueno, amigas, aquí concluye el video en el día de hoy. Debo decirles que en las uñas llevo una mezcla de dos tonos. Uno de ellos es el Mink Mops de Essie y el otro es el Cocoa Coco Karma. Estos dos tonos se me ocurrió, no sé, hacer algo variado en las uñas. Y dije, bueno, ya que no tengo accesorios hoy, vamos a ponernos algo bonito en las manos. Y nada, estos han sido los labiales favoritos de, vamos a decir, de las últimas adquisiciones que he hecho de MAC. Debo decirles que no ha sido un video para hacer alarde de lo que tengo, sino para darles ideas. A mí me encanta ver este tipo de videos, sobre todo en pieles del tono de la mía, ¿no? De mi test para saber si me quedaría bien o no un labial. En estos casos son labiales costosos que si vamos a pedir online y no estamos seguras, puede ser un fracaso total y de inversión cero. O sea que nada, espero que les haya servido, sobre todo de referencia. Muchas gracias por este tiempito, por compartir conmigo. Y recuerden que estoy en Twitter, Facebook, Instagram, les dejo por acá el alias de mis redes sociales. En fin, dedito arriba si les gustó y ya será hasta el siguiente video. Muchas, muchas gracias por ver. Es de los más fuertes y por supuesto no lo recomendaría para invierno. Bueno, bueno, eso depende de la dependedura.